Es una persona maravillosa chilena, un compositor maravilloso, cantante maravilloso y yo creo que, como ayer le decía a él, las grandes virtudes que tiene esta carrera es poder compartir con alguien como él la música y en esta ocasión escogimos una canción con Alberto Plaza para todos ustedes ¡Chiles! 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 ¡Chiles Es verdad que la razón no acompaña lo que siento Y es verdad que el corazón deja turbio el pensamiento Se desgarra y calla golpes al pantano del silencio Ya no estás, ni te me escondes y el vacío se hace inmenso Y me enredo con tu ausencia y me quedo sin palabras Confundido en la fraganza de los besos que me faltan Hace días que te espero y de noches que no duermo Algo me recorre entera si hasta pares como enferma Cuando vendrás El tiempo quiso que estuvieras detrás De cada puerta que me atrevo a cruzar Algo me quiere y que te pueda olvidar ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volvete a estar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo? El pasado no está en casa Tu recuerdo no se marcha Y si bien que no pasa Todo se me vuelve escarcha Lágrimas que gota a gota Y de mis ojos los agarran Se transforman en las notas Que le puse a mi guitarra Cuando vendrás Cuando vendrás El tiempo quiso que estuvieras detrás De cada puerta que me atrevo a cruzar Algo me quiere y que te pueda olvidar Pero ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? No podré por fin volvete a besar Cuando vendrás Cuando vendrás Cuando vendrás No podré por fin volvete a besar Y de mis ojos Por fin volvete a ver Por fin volvete a hacer